... Esta es la segunda tregua ¿Te presto la silla? ¿Estás viendo las noches o qué es lo que hago? Quiero ver el juego ¿Ahorita lo quieres ver? No, no quiero Miserias ¡Oh, yeah! Miserias I taught him how to do that He was a little kid No, he's still in the field Nice, nice I taught him those shots That's awesome The weight in height or just the age Ahí está. Ahí está. Oh, oh. Vamos a correr la semana que viene. Todas las canchas igual que allí. Vamos a correr. 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 3-3. 3-3. Bravos, ¿do necesitas ayuda? No, no se evita. No. Don't bother me. El poder. Me gusta. Dos, dos, dos. 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 ¿Por qué no me traen la palla? ¿Cuál es el segundo? ¿En el segundo? ¿En el segundo? En el segundo, entreguas. ¿Por qué no me traen la palla? Te fue aeguada por el segundo, en el segundo, en el segundo. ¿Tienes? ¿Vas a hacer el segundo? ¿Dónde va a ser? ¿Vale? ¿En el segundo? El niño que se llama Javi anda buscando al otro Javi y al otro niño Javi. ¿Niño? Me angustia. ¡Gracias, man! ¡Papá! ¿Dónde está el Mami? ¿Dónde está el Mami? ¿Dónde está el Mami? ¿No quiere decir que está jugando? ¿En el Parque Huí? ¿Dónde está el Mami? ¿Dónde está el Mami? ¡Dónde está el Mami! ¡Tiene que ser! ¡En el suelo o chichén? ¡No es así! ¿Dónde está el Mami? ¿Dónde está el Mami? ¡Dónde está el Mami! ¡Todo! ¡Carrion before the people go! ¡Adiós, Santos, Santos! ¡Ritén! ¡Suscríbete! Gracias.